Hola despistas, os vamos a enseñar cómo se hace el cambio de líquido de frenos en un APX disco. Para hacer esto, nosotros utilizamos esta bomba, esta se conecta a un tubo de aire comprimido, y ahora os vamos a enseñar cómo funciona. Primera cosa, como vemos, Cristian ha preparado la moto y la ha empapelado toda. Nosotros normalmente utilizamos un plástico para protegerla porque el líquido de frenos, que no es aceite, es muy corrosivo. Entonces, siempre a mano un trapito por si sale algo de líquido y empapelarla bien. Esta es la bomba que nosotros utilizamos. ¿Cómo funciona esto? Se conecta abajo, aquí lo puedes enseñar, Cristian. Se conecta a la salida, aquí donde está la tuerca para purgar la bomba. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente cosa. Abrimos y arrancamos la bombita. Y esta va tirando el aceite. Ahora, este procedimiento hay que hacerlo en dos personas. ¿Por qué? Una persona está aquí donde estoy yo, y se va fijando, mano a mano que abre la bomba, cuánto cala el líquido, y con una siringuita, jeringa, con la jeringa lo va rellenando. Mejor hacerlo con una jeringa para ser más preciso, porque con el bote lo vais a tirar por toda la moto. Y os voy a enseñar una última cosa, por el tema del nivel de líquido. Mucho, mucho cuidado con esto, porque poner el nivel muy alto es súper, es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque el líquido, cuando se calienta, se expande. En el momento que la bomba, el depósito del aceite, está muy lleno y no tiene el espacio para hacer la expansión, ¿qué hace? Comprime el cilindro y entonces la moto frena sola. Es muy, muy peligroso. Os podéis ir a matar por este tema. Y os voy a enseñar cómo funciona esto. Por adentro, aquí adentro del depósito, va este plástico, esta goma, aquí. Esta goma, como podéis ver, aquí tiene una camarita, porque luego le va la tapa, que es esta. Esta aquí lleva una camarita. Mira, no hace más que esto. Es una camarita de aire y esta sirve justo para hacer la expansión que os he explicado. Entonces, en el caso que la bomba sea muy llena, no dejamos el espacio de expansión para el líquido, en el caso que se sobrecaliente. Y os puedo asegurar que es muy malo, muy malo, porque os puedo contar también que una vez en un circuito, durante una carrera, unos compañeros tenían problemas con los frenos, entonces el ingeniero de turno dice, bueno, llénalo, llénalo a tope y verás que va bien. Lo llenan a tope y va un poco mejor, da un par de vueltas, en un momento se la ha calentado el aceite, al final de una recta, frena, quita la mano del freno y la moto ha seguido frenando y ha dado la vuelta. O sea, vamos, se ha hecho mucho daño. Y bueno, la recomendación es las modadas. Aquí os hemos enseñado la bomba, que es muy, muy cómoda. Una persona está arriba mirando el nivel, rellenando y abriendo y cerrando la bomba, y la otra está abajo abriendo y cerrando el tornillo para pulgar. Y ya está, ya lo sabéis. Chao.